Hemos estudiado en la Universidad de Navarra a 8.516 participantes del estudio SUM, seguimiento Universidad de Navarra, y hemos valorado cuál era su consumo de yogur inicialmente y luego durante una media de seis años y medio hemos observado quienes desarrollaban sobrepeso y obesidad. Hemos encontrado que un consumo de yogur alto, la categoría más alta era más de una vez al día, la inmediatamente adyacente era por lo menos una vez al día, en ambas dos categorías, y el consumo de yogur se asociaba inversamente con el riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad. O sea, los que consumían más yogur tenían menos riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad durante estos seis años y pico de seguimiento, y esto era más fuerte si además consumían mucha fruta. Hay diversas hipótesis que podrían explicar este efecto que tienen plausibilidad biológica. Una de ellas está relacionada con el metabolismo del calcio. El calcio que contiene el yogur, al ser un medio más ácido, se absorbe mejor. El metabolismo del calcio tiene que ver tanto con la degradación de la grasa como con la generación de grasa de nuevo. Entonces, el calcio que tiene el yogur se mantiene en la hipótesis, esta es la hipótesis que se conoce como de Semmel, que ese mayor aporte de calcio ayuda a que se elimine grasa y a que no se sintetice grasa de nuevo. La lipólisis, la lipogénesis. Otro mecanismo está relacionado con que es un alimento que no es muy denso en energía, o sea, no proporciona grandes cantidades de calorías, pero sí grandes cantidades de nutrientes muy interesantes, como son proteínas, como son algunos minerales, no solo el calcio, sino también el magnesio, el fósforo, el zinc, y después vitaminas del grupo B, B6, B12 y ribofabina. Y todo esto junto puede contribuir a la prevención de los procesos de inmunidad, inflamación asociada a la obesidad. ¡Gracias!